El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo este miércoles una reunión con el canciller de Palestina, Riyad Al-Maliki, en el cual se llegaron acuerdos de cooperación para reconstruir la Franja de Gaza una vez culminen los ataques del ejército israelí hacia esta nación. Maduro enfatizó la responsabilidad de los países de alzar su voz para exigir el cese al fuego en la Franja de Gaza, donde por más de 35 días Israel ha desplegado su fuerza militar, asesinando a población civil, entre ellos más de 400 niños. El presidente envió un mensaje a la población palestina diciendo, sientan siempre que esta es su casa, que Caracas es su casa, que Venezuela los abraza con amor, solidaridad y que pueden contar siempre con el corazón bueno, amoroso y solidario del pueblo de Bolívar y Chávez.